Vamos, como ha comentado María Giles, vamos a hacer la charla que había preparado Valle. Vamos a utilizar la presentación que ella, creo que utilizó incluso en el Congreso, esta presentación. Vamos comentando y si surge alguna duda, que por favor pongáis en el área de texto, ya se va registrando para el momento final, entonces, hacer la respuesta, ¿está bien? Porque es como charla, no es un seminario, entonces las preguntas quedan para el final. Bueno, es pluralidad de mundos habitados es el tema, es uno de los principios básicos del espiritismo, es fundamental para que se pueda comprender un montón de cosas que el espiritismo enseña, incluso la cuestión de la solidaridad universal entre las criaturas de Dios, y es muy importante, ¿no? Porque es, para el hombre ha sido siempre una especie de misterio, ¿no? El firmamento, ¿no? Y se ha trazado a lo largo de los tiempos varias concepciones sobre qué sería el firmamento, ¿no? Y dentro de las ideas muy mecanicistas, yo diría muy primitivas, ¿no? En el comienzo del desarrollo del pensamiento, se imaginaba que el firmamento era, y por esto tenía este nombre, ¿no? El firmamento, era porque era algo más o menos concreto, ¿no? Y que había varios, por esto decían varios cielos, porque eran varias etapas, vamos a decir así, varias camadas o varias esferas de firmamento, ¿no? Y que cuando este firmamento se movía, llevaba consigo todas las estrellas para salir y venir el otro que sería el del día, ¿no? Y así era que se sucedía, se sucedían las noches y los días. Y por esto se pensaba en una escalera para subir hasta el cielo y cosas bastante materiales para tener contacto con este firmamento. Que sería algo muy concreto, ¿no? Y que el hombre podría, de alguna manera, alcanzar. Después, se va evolucionando el pensamiento, y también se va avanzando la ciencia, la capacidad de observación, y se va constatando que ni la tierra era llana, al revés, la tierra era casi redonda, ¿no? Y que también el cielo o los cielos, como se decía antiguamente, no eran concretos, no eran algo que se pudiera pisar como se pisa en el suelo de la tierra. Y que, por lo tanto, las concepciones primitivas eran de nuestra niñez espiritual y de nuestra ignorancia en relación a la ciencia, que no estaba desarrollada todavía, y entonces las concepciones se fueron cambiando naturalmente, ¿no? Pero el hombre siempre contempló el firmamento con este sentimiento de misterio, de inmensidad, de infinito, ¿no? De más allá de mis capacidades y cosas así, ¿verdad? Hay un dibujo antiguo, ¿no? Y aquí tenemos, tenemos, en esta diapositiva, los sumerios, ya hace 4.000 años, ellos dividieron el cielo en constelaciones, y entonces habrían varias constelaciones, ¿no? Y nosotros conocemos hasta hoy, varias de estas constelaciones, de Cochero, por ejemplo, o aquí, después hay el, en la región de Brasil, el crucero del sur, como se dice, y también han registrado los movimientos planetarios, allá hace mucho tiempo, antes de surgir el cristianismo, ¿eh? Y construyeron calendarios basados en este movimiento, ¿no? De los astros, y también han podido hacer predicciones relativas a los eclipses. Vean que los sumerios, hace 4.000 años, habían ya avanzado varios conocimientos, varios conceptos, que después se perdió, o fueron perdidos para Occidente por largo periodo, ¿no? Vamos a ver. Los caldeos, por ejemplo, no fueron los ímpretes de los dioses. Y entonces avanzaron también varios asuntos, varios temas relacionados con la cuestión de las, del firmamento, de lo que sería, ¿no? Aquello que se veía aquí desde abajo, ¿no? Bueno, para los antiguos egipcios, la Vía Láctea fue creada por Isis, una diosa muy poderosa, ¿verdad? Y entonces, lo que era llamado, y es llamado, es conocido hasta hoy como Vía Láctea, en donde está nuestro planeta, y fíjense que no está en el centro, está en un rincón, más apartado, más para afuera de la galaxia, esta Vía Láctea hubiera sido creada por Isis. Era la concepción de los varios dioses, y cada dios tenía sus creaciones, y tal, y Isis hubiera creado la Vía Láctea. Era la concepción que presentaban los antiguos egipcios, ¿no? No había la idea del dios único como conocimiento del pueblo. Solamente los iniciados en los templos conocían la realidad del dios único. Así que, todo se cogitaba en torno a la existencia de varios dioses con distintas funciones, y que cumplía ciertos papeles en relación a las personas, ¿no? A lo que existía, y los fenómenos que ocurrían en la naturaleza, y todo eso. Los chinos, desde tiempos inmemoriales, fueron magníficos astrónomos, registrando en sus más antiguos registros, ¿no? Informaciones que fueron observando, y se encuentra esto, ¿no? En museos hoy, en ciertos registros, que aún perduran, que pasaron, conseguían supervivir al paso de los años, ¿no? Y también los antiguos griegos consideraban, a pesar de creer, aceptar, y de los varios dioses, los filósofos de la antigua Grecia, algunos de ellos sabían de la existencia de un solo dios, pero hablaban en lenguaje de la gente común, que creía, y que aceptaban, y vivían conforme a esta concepción de los varios dioses, ¿no? Sócrates, por ejemplo, tenía una concepción muy objetiva de la realidad espiritual, y sabía de la existencia de un dios único, ¿no? Pero todas las concepciones, en la existencia de varios dioses, ¿no? Pero esto no significa que ignoraran las constelaciones, y la existencia, ¿no? De los planetas y tal, ¿no? Incluso, también, tenían sus maneras de hacer sus previsiones y todo, ¿no? Y la filosofía desarrolló en torno a concepciones que iban más allá del conocimiento común de las personas en relación a los dioses, por ejemplo, ¿no? En las culturas mesoamericanas, ¿no? Vamos a encontrar varias informaciones que hacen referencia a la existencia de varios mundos, e incluso algunas referencias relativas a posibles contatos de seres de otros mundos con los habitantes de la Tierra, ¿no? Pero vemos los códices mayas, que nos hablan de los movimientos de Venus, así como de los eclipses. Ellos hacían registros relativos al asunto, ¿no? El Propol Vuh relata el origen del hombre, así como la creación y destrucción cíclica del mundo, diciendo que todo tiene su periodo, ¿no? De inicio, desarrollo, de crecimiento y de fin, de término, ¿no? Esta era bastante avanzada esta concepción de algunas culturas que vivieron incluso en las Américas, cuando llegan los portugueses en la región después conocida como Brasil, los españoles que llegan a las Américas, ¿no? Como quedó conocido. Ellos encontraron informaciones bastante avanzadas en relación a ciertos conocimientos, y esta cuestión de la existencia de otros mundos fue uno de los conocimientos que han encontrado entre los, diríamos, ameríndios, o los habitantes primitivos del territorio, que después fue conquistado por los españoles y los portugueses inicialmente, ¿no? Y después también América más arriba, por los americanos, por los ingleses, y que venía a ser conocido como los americanos de Norteamérica, ¿no? Y entonces, vemos estas concepciones antiguas que nos llevan a la conclusión de que había muchas cosas que eran conocidas desde hace mucho tiempo y que después fueron perdidas dentro de aquello que quedó conocido como la cultura cristiana. No que Jesús no lo hubiera enseñado, ¿no? Pongamos atención. Pero nosotros preferimos nuestra propia doctrina o seguir nuestros propios conceptos y naturalmente alejamos nosotros estas concepciones que indicaban la existencia de otros mundos e incluso la posibilidad de haber seres en estos otros mundos. Después, incluso de algunos avances, ¿no? De la ciencia, de la cultura, que surge en Nicolás Copérnico, ¿no? Que escribe toda una teoría que ya estaba basada en concepciones que él fue desarrollando, ¿no? De la existencia de sistemas Incluso de mundos girando en torno de otros, ¿no? Esta concepción no surgió de la nada. Era un pensamiento que de alguna manera se desarrollaba entre ciertas personas, ¿no? Y que se comentaba y tal, ¿no? Y que Nicolás Copérnico lo registra. Esto quedó por ahí, ¿no? Como un conocimiento. No se dio mucha atención a eso. Era más o menos como las cosas se desarrollaban en aquel entonces, ¿no? Las personas cuidaban mucho del diario vivir, de las cosas prácticas de la vida y las enseñanzas quedaban más para algunos, ¿no? Y cualquier similitud con lo que pasa hoy es mera coincidencia, pero hoy hay muchos avances y ya la cura alcanza la gran mayoría de las personas y con los avances que tenemos en la tecnología, ¿no? Se puede decir que solo no tienen información quien prácticamente no quiere hoy, ¿no? Porque están muy alentos. Pero en aquel entonces no era así, ¿no? Para escribir y publicar alguna cosa era muy complejo, ¿no? Muy difícil. Y se hacían nada más que algunas pocas copias, ¿no? No había personas que hacían lectura, que supieran leer así con tanta facilidad para multiplicar lo que se elaboraba, ¿no? Era muy, muy, muy difícil. Pero nosotros vamos a ver que Giordano Bruno, que naturalmente conoció el pensamiento de Nicolás Copérnico, ¿no? Él va a afirmar que la grandeza de Dios se demuestra mejor en la creación de muchos mundos que en la de uno solo. Vean que él ya tenía esta concepción de la existencia de muchos mundos y incluso mundos habitados por otros seres, ¿no? Y lógico que esto no era muy claro, pero de alguna manera la concepción fue apareciendo, ¿no? Y sabemos que Giordano Bruno no fue aceptado de forma ninguna, ¿no? Y sufrió percepciones tremendas. Bueno, pero era ya su concepción. Pero ¿quién más sufrió, no? En su tiempo y que quedó muy conocido el caso de él, ¿no? También el de Giordano Bruno quedó conocido, pero fue de Galileo Galilei. Galileo Galilei significa el hijo de Galileo, ¿no? Galilei es el hijo de Galileo. O sea, su padre ya se llamaba Galileo, ¿no? Y... él aceptó el sistema heliocéntrico que fue propuesto por Copérnico. Si, los cuales hemos comentado que Copérnico fue primero a registrar esta información para nuestros tiempos, por lo menos, ¿no? Ya había registros más antiguos, pero no eran tan objetivos, tan claros como Copérnico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a observar que fue toda una evolución para llegar hasta Galileo Galilei. Galileo Galilei era un estudioso. Si podemos decir que hubo un científico en el pasado, yo diría que Galileo Galilei estaba entre los primeros científicos, ¿no? Un hombre que propuso ciertas teorías que solo ahora recién se ha podido confirmar, ¿no? Por ejemplo, él ha dicho que si en un ambiente de vacuo, un ambiente sin aire, que si se largara desde el alto una pluma y una pelota de 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 hierro, ¿no? que los dos iban a caer al mismo tiempo. Él intentó comprobar esto, ¿no? Pero no había cómo en aquel entonces crear un ambiente sin aire y que todo todo lo que hacía la diferencia era la resistencia del aire, ¿no? Y que en un ambiente sin aire la pluma como la pelota de hierro se comportarían de la misma forma cuando largadas de una cierta distancia en el alto, ¿no? Caerían a la misma velocidad, digamos así, porque llegarían juntas y recién se hizo una cámara de vacuo se largó una pluma y una pelota de hierro y los dos han llegado al mismo tiempo al suelo. Así que imagínense cómo cómo pudo concebirlo en aquel entonces estamos hablando de la edad media, ¿no? En aquel periodo imperaba la inquisición el hombre era prohibido de pensar y si se emitiera sus pensamientos y esto contrariara las concepciones de la iglesia no digamos lo decimos las concepciones de Jesús, ¿no? Las concepciones de la iglesia si contrariara las concepciones de la iglesia la persona podría ser llevada a la hoguera, ¿no? Sabemos de eso y entonces cuando Galileo divulga sus ideas la santísima inquisición le llama, ¿no? para prestar cuentas cuentas y le es exigido de él que se reprate que él se diga que de hecho de hecho no existía nada de aquello que la tierra es el centro del universo y que todo gira en toda la tierra esta era la concepción y que no había otros mundos que giraran ni nada de esto y ni siquiera podría haber concepción de mundos habitados no había posibilidades para este tipo de concepción dentro del pensamiento de la iglesia católica y mismo del protestantismo que va a surgir más o menos ahí por 1500 y alguna cosa así que Galileo tuvo que retratarse para no ser quemado vivo y le han dicho que él tendría que afirmar y jurar que la tierra no se movía alrededor del sol y él termina diciendo bajito pero que se mueve se mueve porque de hecho se mueve y vemos que las concepciones nuestras muchas veces pueden estar equivocadas y hemos aprendido con el tiempo a apoyar nuestras opiniones en la experiencia concreta y no las imposiciones sean cuáles fueran ellas de la concepción de las personas que pudieran presentar pero vamos a ver que esta concepción de la pluralidad de mundos fue avanzando 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 cada cada periodo algún pensador sabio incluso después científicos fueron agregando ideas Kepler escribió yo yo deseaba ser teólogo él quería ser teólogo tenía una idea de divulgar a Dios y tal pero ahora me doy cuenta a través de mi esfuerzo de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía o sea la observación de los fenómenos astronómicos de la existencia de los mundos llévalos a la concepción de que hay alguien alguna cosa algo que tiene que tener haber concebido todo eso y como el hombre no tenía condiciones de un pensamiento más avanzado digamos así un pensamiento más libre no estaba muy prendido a las concepciones de la materia es natural que el hombre imaginara un Dios bastante antropomórfico más bien a la imagen de los propios hombres y era más o menos esta la idea que se tenía en aquel índice pero la ciencia va avanzando muy despacito encontrar después de Kepler Isaac Newton Isaac Newton tuvo casi que accidentalmente una concepción muy increíble porque estaba descansando bajo un pie de manzana y se le cae una manzana en la cabeza aquí en Brasil hay unas frutas que son muy grandes que dan en árboles también que se llama jaca y es una fruta muy pesada y la gente hace broma y dice que si fuera una de estas que hubiera caído en la cabeza de Isaac Newton no hubiera tenido ninguna concepción relativa a la ley de la gravitación porque probablemente no iba salir del suelo pero estas frutas cuando se caen caen muy maduras y ellas son muy blanditas cuando están maduras y si golpea la cabeza de uno ellas normalmente se van a romper y no causar un daño muy grande a la persona y aunque fuera uno de estos frutos probablemente Newton hubiera tenido la misma concepción y cuando él va a examinar por qué cae la manzana él va a crear las leyes de la gravitación universal y fíjense que inspiración impresionante porque nosotros sabemos hoy que las leyes de la gravitación o sea la gravitación no es posible sin la concepción de una otra dimensión desconocida de nosotros porque la gravitación solo es visible si está radicada según algunas investigaciones algunas concepciones en una otra dimensión fíjense no que en aquel momento no tenía condiciones Newton ni siquiera de conseguir esto ni pasaba por la cabeza pero fue muy bien inspirado en relación a la cuestión de la gravitación por la caída de la manzana y entonces surgieron también las leyes de la descomposición de la luz que Isaac Newton fue capaz de también concebir no era fácil para estos pensadores en aquel entonces enfrentaban muchas barreras muchos muchos perjuicios ideas preconcebidas y luchaban con mucha dificultad para poder expresar sus pensamientos pero fueron avanzando las ideas van avanzando y aquí nosotros tenemos una imagen que puede darmos una pequeña idea es del potente Hubble da una idea lo que está enseñando aquí son galaxias son galaxias mira cuántas cada círculo de estos que estamos viendo estos conjuntos de luz que aparecen son galaxias son miles de ellas así que hoy nosotros no sabemos solamente que hay otros planetas nosotros sabemos que hay varios sistemas como el sistema solar nuestro no solo eso sabemos que estamos nuestro sistema solar en un de más pequeños de la vía láctea que es una galaxia que también no es así tan expresiva comparada con otras galaxias que tiene una expresión bastante más grande y esto no lleva a pensar y algunas personas comentan es muy interesante cuando alguien dice si tú sabes con quién estás hablando y la persona le responde tienes un poquito de tiempo para que yo te explique algunas cositas porque entonces puede empezar a dibujar el planeta tierra un granito tú estás aquí significante en este granito y después empieza el sistema solar y va y pone la vía láctea y va concebiendo después le dice mira ahora yo creo que tú ya sabes que yo estoy muy consciente con quien estoy hablando con alguien muy insignificante que está viviendo un granito de arena que está viajando en el universo no es más o menos eso no hay campo para el orgullo que es tan grande en muchas personas y muchas veces en nosotros mismos entonces hoy ya sabemos de la existencia de los cuásares de las supernuevas que son ¿no? Complexos ¿no? Formación de sistemas y que van más allá a veces de nuestras capacidades de entendimiento y concepción y que la ciencia va estudiando cada vez más para entonces llegar a esto todo y nos cabe preguntar ¿verdad? Nos cabe preguntar ¿cómo concebir todo eso? ¿cómo concebir todo eso? ¿no? Como obra del azar ¿cómo concebir esto? ¿cómo algo que surgió de la nada ¿no? de repente y bueno y que se fue formando por cuestiones de azar simplemente no da ¿no? Es por esto que vamos poder afirmar ¿no? que sin vida no hay creación ¿está bien? Lo que preponder en todo eso no son sistemas muertos no son no son planetas estériles no son no es vida vida en todo eso ¿no? y los espíritus van a afirmar después por Allan Kardec ¿no? que hay vida en todo el universo no hay nada desocupado ¿no? pero vamos a avanzar despacito ¿está bien? por ahora sin vida ¿no? no hay creación ¿está bien? vamos ahora a ver aquí la ecuación de Drake vean lo que determina ella ¿no? es muy interesante ya hemos visto otros pensadores haciendo también este tipo de pensamiento ¿no? si cada uno de los soles de nuestra galaxia que son cien mil millones poseyeran estamos hablando ¿de qué? de nuestra galaxia vía láctea ¿eh? poseyeran dos planetas similares a la Tierra habría doscientos mil millones de planetas similares a la Tierra ahora si un por ciento tuviera condiciones parecidas a nuestro planeta dos mil millones de ellos capaces de albergar vida estamos hablando aquí de estadística de probabilidad ¿está bien? y esto es una ley de la de la ciencia la estadística de la probabilidad ¿no? si de ellos ¿no? de estos dos mil millones ¿no? que pudieran albergar vida solo un por cien ¿no? tan solo un por cien tuviera las condiciones idénticas idénticas solo un por cien habría 20 millones de planetas con vida inteligente ¿está bien eso? si además estos fueran más antiguos que nuestro planeta y teniendo en cuenta que el progreso está relacionado con la edad tendremos que asumir que la vida en estos mundos ha debido de progresar por encima de la nuestra moral e intelectualmente la ecuación de Drake él lo afirma es un científico es quien afirma eso ¿está bien? esto nos da un confort tendo ¿no? y que y también la tranquilidad de que el espiritismo tuvo acierto total al tener como uno de sus principios básicos la pluralidad de mundos habitados no lo creo de la nada es afirmativa de Jesús en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así yo los hubiera dicho mira que cosa él aún lo afirmó si no fuera así yo lo hubiera dicho entonces él estaba afirmando que había muchos como después hemos creado nosotros lo que llamamos de doctrina cristiana afirmando que no había otros planetas ¿en qué nos basamos para eso? no fue la enseñanza de Jesús seguramente que no nuestro sistema solar que es magnífico ¿no? solo nuestro sistema solar vamos examinar un poquito concepción artística del exoplaneta descubierto en torno de la estrella del IS-436 a 30 años luz de nuestro planeta ¿está bien? hay cosas que solo se está descubriendo ahora y muchas otras se va a descubrir con el tiempo no tenemos capacidad de 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 concebir todo ¿no? hay mucho para descubrir y cabe siempre la pregunta ¿todo esto creado para deleitar para agradar nuestra nuestra visión simplemente vamos a ver algunas dimensiones hay mucho más que esto pero vamos a ver algunas dimensiones para que podamos tener una idea ¿no? ahí está no sé si pueden ver todo ¿no? porque está un poquito pequeñito pero nosotros tenemos estos soles ¿no? nuestro sol está perdido ahí va pequeñito ¿no? después viene Polo Arturo Riegel Aldemarán Antares Betelguerse no sé cómo se dice eso y Antares ¿no? ¿está bien? mira 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 qué cosa ¿no? entonces nuestro sistema solar que estamos examinando ahora comparado con estos otros mira el tamaño ¿está bien? ahora ahora vamos vamos a examinar los planetas dentro de nuestro sistema solar para comparar más o menos ¿no? los tamaños miren fíjense mira mira Pluto mira el tamaño de Pluto ¿está bien? mira la Tierra ¿no? es la quinta en tamaño ¿no? ahí vienen Saturno Júpiter ¿está bien? fíjense para ver el tamaño de la Tierra y hay otros planetas más pequeños todavía ¿verdad? muy bien esto nos da la idea de nuestro tamaño dentro de esto todo ¿no? así Allan Kardec va a afirmar todo está poblado en el universo la vida y la inteligencia están por todas partes sobre los globos sólidos en el aire en las entrañas de la Tierra y hasta en las profundidades etéreas la Federación Espírita brasileña publicó un libro llamado las siete esferas de la Tierra y dice que hay dos esferas antes de la esfera que nosotros pisamos de la crosta terrestre como llamamos y que estas dos esferas están habitadas Allan Kardec dice que todo está poblado en el universo incluso en las entrañas de la Tierra ya lo afirmaba y las personas que leen las siete esferas de la Tierra ignoran esta concepción están ignorando el propio codificador que dice que hay vida en las entrañas de la Tierra ¿está bien? muy bien todo está poblado en el universo todo está poblado bueno Allan Kardec presenta en el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 3 una una progresión de los mundos digamos así ¿no? al hablar de la pluralidad de los él va a decir que hay los mundos primitivos podríamos antes de los mundos primitivos hablar de aquellos mundos que son antes de constituirse un planeta primitivo con condiciones de recibir la habitación de seres de carne ¿no? hay aquellos mundos su formación en donde no hay posibilidad de vida todavía como nosotros conocemos pero que son habitados por los espíritus entonces son seriantes de los mundos primitivos aún ¿no? después vivían estos mundos primitivos los mundos de expiación y pruebas en la situación en que estaba la tierra no hace mucho tiempo ahí después vienen los mundos de regeneración cuando Allan Kardec codificó el espiritismo él dijo que la tierra era un mundo de expiación y pruebas en transición para regeneración y hay una información de que más o menos unos 100 años antes de la codificación la tierra ya había estaba entrando en esta transición ahora en 2010 el 18 de abril de 2010 Vivaldo Fonanco recibió en Brasilia en el congreso conmemorativo del centenario de nacimiento de Chico Xavier un mensaje de Veserre de Veneces afirmando los espíritus y espíritas reunidos en aquella ocasión en las cercanías de la tierra llegaban a la conclusión de que la tierra adentraba la condición de planeta de regeneración así que salía de la condición de transición para asumir la posición de regeneración en sus comienzos bien de esta forma podremos calcular que la transición de mundo de expiación y pruebas para mundo de regeneración llevó en la tierra cerca de 250 años aproximadamente ¿está bien? 250 260 años aproximadamente ¿no? después habla de los mundos felices y de los mundos divinos o espirituales ¿está bien? y da las características este capítulo merece estudio ¿no? profundización y kardec hace una afirmativa muy interesante cuando la gente reclama de la situación en la tierra ¿no? murmuramos muchas veces lamentamos criticamos hacemos una serie de muchas veces murmullos ¿no? en relación a la situación que vivimos y todo lo más ¿quién no hace eso? en tantas circunstancias de la vida y kardec dice así si nosotros estamos eh si no satisfechos ¿no? con la tierra entonces que evoluamos que hagamos el esfuerzo de evolucionar porque así podremos ascender a un mundo mejor que la tierra y lógicamente no será lamentando criticando rezongando que nosotros vamos a avanzar ¿verdad? con esto podremos quedar arrezagados ahí en la evolución pero no avanzar mundos primitivos vamos pasar los ojos por encima de estas características ¿está bien? esto no implica que podamos dejar de ir al capítulo 3 del evangelio y profundizar el asunto ¿está bien? son mundos hostiles y de reciente formación han sido formados hace poco están ahí resfriando pero ya tiene condiciones de habitación de seres encarnados con cuerpos materiales aunque muy embrutecidos ¿no? en donde imperan los instintos la materia sobre el espíritu y son moradas para las primeras encarnaciones de los espíritus ¿está bien? estos mundos debido al estado de atraso en que se encuentran han sido identificados con el infierno muchas veces son llamados de infierno pero también se tiene la idea de que el infierno está en las entrañas de la tierra porque no de alguna manera hay una intuición o un conocimiento ¿no? que viene por intuición para las personas de que cuando no hacen bien las cosas desencarna y van a las entrañas de la tierra vivir en las esferas con las cuales sintoniza el espíritu inferior ¿está bien? entonces en los espíritus en estos mundos primitivos la vida es como si fuera un verdadero infierno así como también las entrañas de la tierra ¿está bien? vamos a ver mundos de expiación y pruebas era la situación de la tierra hasta hace poco impere el mal sobre bien y alguien podrá preguntar ¿pero cambió alguna cosa? calma ya vamos a examinar los espíritus que los habitan están dando sus primeros pasos hacia la espiritualidad aunque la parte física aún tiene imperio sobre la parte espiritual nuestro mundo pertenece a esta categoría en el tiempo de kardec era de esta forma la tierra pertenecía al mundo de expiación y pruebas en transición para regeneración como kardec lo explica mundos de regeneración el bien ha triunfado sobre el mal y ahí podría alguien preguntar pero entonces la tierra no es de regeneración todavía muy bien yo miro y pregunto vamos a ver si me acompaña jamás hasta hoy se ha visto tanta movilización para auxiliar personas en las situaciones de tragedia ni había condiciones para esto porque el mundo era muy primitivo pero hoy ya reunimos las condiciones y la gente responde esta tragedia que ocurrió ahora en Brasil en Sobradinho que está conocida ahí Brumadinho perdón que está conocida ahí por el mundo mucha gente solidaria buscando auxiliar incluso 150 especialistas israelitas han venido y hemos visto un video hoy de un uno de estos que sacó de aquella de aquel barro un bebé vivo y él se emocionó a las lágrimas de ver la vida prevaleciendo sobre una situación tan inhóspita tan difícil y hay un otro video de una situación muy tremenda estaban filmando una vaca que estaba ahí entre los escombros y arrastrada por el río de lama de barro y muchas maderas y tal y la gente no sabía qué hacer y del otro lado unas personas auxiliando a una persona salir con dificultad y tal y de repente se despega o lo podría ser una casa yo que sé de madera y esta casa de madera va y bloquea la salida de la lama que estaba pasando por un hueco y empieza la lama a retenerse y a formarse y la madera se va juntando y de las tablas de la madera se levanta de aquel barro una mujer y sale intentando caminar sobre las tablas y va en dirección al margen y cuando llegan más cerca las personas se tiran para auxiliar y yo miro la vaca ahí que también hace esfuerzo y pienso dios mío que alguien también auxilia a la vaca a salir y la vaca va con esfuerzo hasta llegar allá también en un sitio más seguro y esto todo nos toca profundamente las dificultades pero no se veía tanta solidariedad como se ve hoy no se veía lógico que hay muchos intereses y tal no y pero también no se veía gente saliendo a la calle exigiendo de los políticos que sean transparentes que utilicen los bienes que son públicos para beneficio del público como hoy está ocurriendo entonces el mal viene al margen ahí aparece el mal y la gente no quiere más el mal entonces en los mundos de regeneración va a prevalecer el bien en la tierra ya empieza a ocurrir eso solo no ven los que no quieren ver y nosotros tenemos un papel fundamental dentro de esto muy grande mismo entonces la paz la armonía el progreso material y espiritual son continuos no hay aquellas interrupciones bruscas que ocurren por estas circunstancias de la expiación y representan para nosotros un verdadero paraíso porque comparado hay el dolor el sufrimiento pero no es aquella expiación purgente aquella expiación dolorosa terrible que en los mundos de regeneración en mundos aún de expiación ocurrían pero nosotros en los comienzos de este mundo de regeneración aún encontramos estas situaciones más difíciles pero ellas se van disminuyendo disminuyendo hasta ser superadas cómo cómo será la tierra en futuro un mundo feliz porque hay mundos felices el espíritu no está sujeto a las necesidades del índole material hay predominio absoluto del espíritu y existe la paridad entre los avances científicos intelectual tecnológico y moral hoy aún la ciencia avanza más que lo moral pero esto va disminuyendo el moral va avanzando también sus sentidos son más perfeccionados los espíritus no pierden tanto porque el material bloquea mucho la manifestación del espíritu en los mundos felices ya no ocurre eso los sentidos son más perfeccionados y la materia es más ligera más sutil más leve no exige alimentación tan sólida tan grosera así que la vida es más tranquila y los mundos divinos y espirituales entonces Dios mío es el triunfo absoluto del espíritu sobre la materia enamorada de los espíritus puros y estos son los mensajeros de Dios y ejecutan sus órdenes y son co-creadores de mundos y galaxias no están prendidos en los mundos en donde vives viajan por el espacio y cumplen las órdenes dinas y mírense que están apoyando a Dios en todo lo que es de la obra divina y entonces atesorando el amor en el alma la luz del divino amor derramará una cascada de claridad infinitas para el vuelo eterno de cada espíritu que va hacia la luz porque en la luz hemos sido generados y todos seguiremos hacia la luz generadora que es nuestro padre caminamos y vamos hacia Dios nuestro creador la constelación del cochero simplemente para que se pueda ver una imagen ahí está capela nosotros miramos y no entendemos casi nada pero solamente como referencial Bahía se basó y nosotros también nos estamos basando en el libro de los espíritus el evangelio según el espiritismo la génesis la pluralidad de los habitados de Camil Flamarion las maravillas celestes de Camil Flamarion también podemos citar las siete esferas de la tierra que es un libro publicado por la FED y otras informaciones más y agradecemos mucho pasamos la palabra porque está en la hora ahí para María Giles para que entonces se puedan dar las preguntas voy a quitar la presentación